Para surgir en el deporte se tiene que tener dos cosas fundamentales, mucho tesón para trabajar casi con las uñas y amor por la disciplina para romper todas las vicisitudes. Así lo hace el profesor Henry Vaneghe y su grupo de trabajo que siguen luchando por el fútbol rojo y negro, con el equipo de la Corporación Paz y Futuro en el Torneo Nacional Sub-19. Bueno, ahorita estamos trabajando con el profesor Henry, el licenciado Diego Fernández y yo como delegado del equipo, estamos participando en el Torneo Copa Pozón Sub-19. Y pues llevamos un proceso de unos muchachos de aquí mismo de la región, estamos trabajando con los muchachos de aquí mismo de Cúcuta. Y gracias a Dios tuvimos tropiezos al principio del campeonato, pero como todos ya los hemos ido superando. Y es que la situación es la siguiente para el equipo. El proyecto inició de cero donde el único respaldo es tener la ficha en el Torneo Nacional Sub-19 y para no perderla el grupo de trabajo asumió el reto. Como son novatos se han ido superando algunos errores de logística. Desde empezando el campeonato no tuvimos, tal vez por conocimiento, las dos primeras fechas las perdimos por no tener la ambulancia, entonces perdimos las dos primeras, el primero y luego por la policía, pero ya nos empapamos bien del tema y ya gracias a Dios hemos ido trabajando y hemos ido bien, gracias a Dios. En lo futbolístico, 28 jugadores buscan su cupo en el equipo titular, con la elección de surgir en un deporte comercial que da estabilidad si logra llegar al profesionalismo. Que sigamos trabajando porque el nivel futbolístico para nosotros es muy bueno, muy alto. Nosotros los profesores hacemos todo lo posible para que todos nuestros muchachos salgan adelante con mucha fuerza y con las uñas prácticamente porque es muy poca la inversión que la gente nos hace con ellos mismos, haciendo rifas, haciendo trabajos y pues es fundamental que todo ese esfuerzo se vea. La siguiente fecha en el calendario indica viajes al municipio de Florida Blanca en Santander. No, guerreado, guerreado, los equipos fuertes como le digo y pues estos muchachos han venido concientizándose porque hemos traído gente de muy lejitos y que casi no tienen, por ejemplo, vienen a trabajar sin desayuno o cosas así y el trabajo ha sido exigente. Entonces ellos trabajan y luchan para llegar a su meta. Gracias a un esfuerzo extra de rifas y demás de los muchachos, este sábado iniciarán viajes rumbo a Florida Blanca para enfrentar el domingo a su similar del Real Santander.